¿Puede algún episodio de la Segunda Guerra Mundial superar en crueldad las atrocidades cometidas por los nazis durante el holocausto? La respuesta lamentablemente sí. Las que experimentó una unidad militar de sus aliados japoneses que encabezaba un tal Shiro Ishii. Una historia terrorífica en la que las pruebas para el desarrollo de armas biológicas y de destrucción masiva fueron hechas en seres humanos mediante métodos escalofriantes. Esta es la historia de las monstruosidades del Escuadrón 731. Culturizando presenta Crónicas de Ares con Carlos Domínguez. Hola, soy Carlos Domínguez. Bienvenidos a Crónicas de Ares, un espacio de Culturizando en el que vamos a revisar en las batallas, en los conflictos, en las guerras a través del tiempo, episodios muy particulares que nos dejan muchas cosas para analizar, para compartir, para conocer y todavía para descubrir. Acompáñame. Esto es Crónicas de Ares. Nos vamos a remontar al año 1931 para conocer el contexto histórico de la aparición de esta nefasta unidad 731. Justamente en este año, en la zona conocida como Mugden, la ciudad de Mugden, o Shenzhen, ocurrió un incidente que originó todo lo que devino luego en la guerra chino-japonesa. Un ferrocarril de propiedad japonesa sufrió un atentado, según lo que informaban los militares o el ejército imperial japonés, producido por los chinos. Y esto sirvió como excusa para invadir esa región, la región de Manchuria, el nordeste de China y parte también del interior de Mongolia, justamente por la necesidad que tenía Japón en estos años, una Japón imperial pujante con un progreso industrial realmente importante. Ellos tenían una idea muy parecida a lo que era la Alemania nazi, el Lebensraum, todo lo que significaba el espacio vital para el desarrollo de su imperio. También lo tenían los japoneses y entendían que en esa región, la región de Manchuria, rica, altamente en materia prima, sobre todo minera, era necesaria para el desarrollo de Japón. Y es por eso que desde el año 1931 comenzó este conflicto que dio origen a la guerra chino-japonesa en el año 1937. Es decir, antes del año 1939, que fue cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, ya había un conflicto en Asia, en este caso entre China y Japón. Ese ejército imperial japonés conocido como el ejército de Quantum fue el que invadió toda la zona del nordeste de China y es acá, en este territorio, donde se va a instalar la nefasta unidad 731. Ocupada la región de China, conocida como Manchuria, luego como el estado títere de Manchukuo por Japón. Ahí, en esa zona, específicamente en una región conocida como Harbin, se instaló el Laboratorio de Investigación y Prevención Epidémica del Ministerio Político Ken Peitai por Japón en el año 1932. Este era el nombre que ocultaba la realidad de ser un laboratorio de pruebas de armas biológicas y de destrucción masiva, ubicado en la zona donde estaban también un par de campos de prisioneros, campos de prisioneros conocidos como Song Ma y Ping Fan. Era esto una base militar secreta, disfrazada en un departamento científico de depuración de aguas. Sus más altos miembros designados por parte de Japón fueron el hombre principal, el conocido Mengele japonés, luego vamos a conocer un poquito más de él, Shiro Ishii, también Masaji Kitano, los doctores Sayuji Kaneko y Yoshio Shinusoka. Este último, el señor Yoshio Shinusoka, se confesaría años más tarde como criminal de guerra y aportó todos sus testimonios personales de los horrores cometidos por esa unidad de investigación de armas químicas, la unidad 731. Una vez instalado este laboratorio, que fue conocido como el Escuadrón 731 en los códigos internos de Japón, del ejército imperial japonés, comenzaron a realizar ensayos biológicos sobre prisioneros de guerra. Un aproximado de 10.000 prisioneros, entre chinos, mongoleses, rusos, coreanos y luego ya en la Segunda Guerra Mundial, europeos y norteamericanos. Pero no solamente sobre prisioneros de guerra capturados en los conflictos, se realizaron las pruebas. También sobre vecinos de la zona donde estaba ubicada esta estructura de laboratorio en Harbin. Mujeres, mujeres embarazadas, niños y ancianos también fueron objeto de estos macabros ensayos realizados por la unidad 731. En las confesiones hechas por los protagonistas que perpetraron estos crímenes de guerra, ellos asumieron que llamaban troncos, en japonés maruta, a todos los humanos que eran objeto de estos experimentos. Corté un tronco, corté dos troncos, decían en código entre ellos, para hablar de las atrocidades que cometían justamente contra estos prisioneros de guerra y seres humanos en los alrededores de este laboratorio. Ahora bien, ¿qué atrocidades realizaron los miembros de este escuadrón 731 contra los seres humanos? Lo primero que hacían era engañarlos. Decían que los iban a vacunar y lo que realmente estaban haciendo era infectarlos con dosis de bacterias de cólera, disentería, ántrax, tifus, peste bubónica, viruela, tuberculosis, incluso enfermedades como la sífilis y la gonorrea. Realizaban cirugías invasivas, eliminando órganos a los seres humanos a través de vivisecciones o cortes en vida sin anestesia. Buscaban con esto encontrar los límites de la resistencia humana. Los órganos realmente eran extraídos en vida de las víctimas, dado que consideraban que la muerte y la descomposición alteraba los resultados. También realizaban extracción de fetos a mujeres embarazadas. Se decía que muchas de estas mujeres eran embarazadas por los mismos doctores de esta unidad. Ataban a postes a los prisioneros para desde distintas distancias lanzar granadas y saber hasta qué alcance las esquirlas podían afectar a las personas que estaban amarradas, que sufrían, obviamente, estas explosiones. Eran objeto también de las pruebas de lanzallamas o les disparaban sencillamente para que los cirujanos hicieran pruebas de extracción de balas. Realizaban amputaciones con vida para medir los efectos de la pérdida de sangre, pero también llamaba la atención que las extremidades que cortaban eran colocadas en otras partes distintas del cuerpo humano. Recuerden que todo esto se hacía con la víctima en vida. En una oportunidad se extirpó el estómago y se ligó el esófago con los intestinos. Los prisioneros eran colocados boca abajo para conocer el tiempo en que duraban con vida hasta morir asfixiados. Se le inyectaba orina de caballo en los riñones, aire en las arterias para conocer el tiempo que generaba una embolia. Eran dejados sin agua, sin alimento, sin poder dormir para conocer cuánto podían resistir sin comer, sin dormir y sin tomar nada de líquido. Los seres humanos eran dejados a la interperie para conocer el tiempo de congelación del ser humano en temperaturas extremas. También les inyectaban burbujas de aire en el torrente sanguíneo para generar apoplejía y las víctimas también sufrían de dosis letales de rayos X o incluso llegaron a realizar centrífugas, a dar vueltas rápidas de varios seres humanos en una especie de lavadora para saber cuánto tiempo podían durar con vida en esas condiciones. El escuadrón 731 también generó ataques biológicos, como el perpetrado en 1942, donde aviones japoneses atacaron a Shejiang y Hunan, poblaciones chinas, con pulgas infectadas de peste bubónica y cólera. Ellos mismos criaban estas pulgas en este laboratorio, las arrojaban sobre los prisioneros que ya estaban infectados con estas enfermedades del cólera, del tifus y luego las reproducían para lanzarlas desde los aviones. Además suministraban provisiones a los pobres, les daban alimentos, les daban ropa, pero estaban infectados de cólera y ántrax. Así generaron epidemias que alcanzaron más de 600.000 muertos en toda la zona y en toda la región. Ya con el fin de la guerra en 1945, los japoneses trataron de destruir toda la evidencia de la existencia de estos laboratorios. Sin embargo, no lograron hacerlo del todo. Ellos soltaron una gran cantidad de ratas y pulgas infectadas de enfermedades que terminaron por extender durante muchos años después de la Segunda Guerra Mundial una epidemia sobre la zona en la que se encontraba este laboratorio. El resultado de los experimentos de la unidad 731 alcanzan los más de 200.000 muertos directos por todo lo desarrollado en este laboratorio y hasta 600.000 como consecuencia de las epidemias a lo largo de todo el tiempo. Los rusos invadieron esta zona luego del fin de la Segunda Guerra Mundial y lograron capturar a 12 militares, entre militares y doctores, que formaron parte de esta unidad 731, quienes fueron juzgados en el año de 1942 y fueron objeto de penas entre los 2 y 25 años de prisión por crímenes de guerra. Numerosos médicos, investigadores y militares involucrados en esta unidad 731 nunca pagaron por los crímenes de guerra cometidos durante el accionar del escuadrón. ¿Y cómo lo lograron? Pues Estados Unidos otorgó inmunidad de enjuiciamiento a estas personas a cambio de información científica. Esta fue una idea del general estadounidense Douglas MacArthur, quien fue el líder de la campaña del Pacífico de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, quien en su afán por evitar que los soviéticos obtuvieran todos estos conocimientos de los japoneses en el desarrollo de armas biológicas, pues decidieron darle beneficios de inmunidad de enjuiciamiento a estas personas, entre las que figuraba el director de este laboratorio, el japonés Shiro Ishii, quien murió en su país sin ningún tipo de responsabilidad cumplida luego de haber formado parte y ser líder de este escuadrón 731. Toda la información relacionada a las acciones perpetradas por este escuadrón 731 fueron ocultas por Japón durante muchos años, hasta que a mediados de la década de los ochentas fue descubierta una fosa común justo en el lugar donde se erigió este laboratorio. Incluso Estados Unidos se vio en la obligación de descodificar información relacionada a este escuadrón 731, hasta documentales interesantes con voces de las víctimas y de miembros de la unidad 731 generaron un revuelo internacional que terminó en una demanda realizada por 180 familiares y víctimas directas del escuadrón 731 contra el Estado japonés. El Estado Japón reconoció la existencia del escuadrón pero nunca resarció los daños que este macabro escuadrón realizó contra estas víctimas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.